Se parte del simulacro distrital de evacuación. Inscríbete y participa este 4 de octubre en la decimoquinta versión de este importante ejercicio de ciudad. Este año la evacuación será en dos jornadas. Empresas públicas y privadas, instituciones educativas e industrias en general podrán participar de este ejercicio a las 10 de la mañana. En la segunda jornada, 9 de la noche, la ciudadanía lo realizará desde sus viviendas y sitios de trabajo. Haz parte de este nuevo simulacro distrital de evacuación día y noche. ¡Trabajemos juntos! Inscríbete, participa y reporta. Más información en www.idiger.gov.co